Buenas tardes a todos, estimados compañeros, ujuro, bienvenidos a un domingo más del curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Llamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudio de la Malcom Garvey University, coordinadora del movimiento panafricanista argentino, corresponsal de Ujuro África TV en Argentina. Los saludo en nombre del decano y rector de la universidad, el doctor Fidel Juez y el inspirador y guía del proyecto garbellista revolucionario negro en el mundo hispano, doctor Agoyun Fuguea. Para los que vienen por primera vez a la Malcom Garvey University, es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la Organización Política de la Cuarta Internacional panafricanista garbellista, chimarrón rastafari woman, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 por inspiración y ahora el doctor Agoyun Fuguea y el partido de Panteras Negras, proceso homoguale. Desde el Congreso de Zaragoza en 2019, la escuela se congrega todos los domingos para crear una unidad temática que al día de hoy la universidad y la Cuarta Internacional, tras muchos esfuerzos de constancia, estamos presentes en 20 países como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etcétera, para articular orgánicamente al movimiento de liberación negra. Hoy la asignatura de liderazgo negro, la unidad temática. Vamos a hablar sobre la historia del pueblo garífuna, tanto en la parte de Honduras como en la parte de Guatemala. Que me corrija aquí después el profesor Tito, creo que es la semana del pueblo garífuna. Nuestra coordinadora en Guatemala, la compañera Ibez Morales, va a hacer la presentación del profesor. Adelante Ibez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Es un gusto para mí presentar a nuestro hermano Tito, Valentín Garífuna, nacido el 16 de agosto del 64 en la ciudad de Limón, Colón, Honduras, en Centroamérica. Voy a tratar de resumir el recorrido académico y el recorrido sobre todo en la defensa de los derechos del pueblo negro garífuna en Honduras, en donde él ha estado como activo y líder muy importante en Honduras. Ha realizado sus estudios superiores en administración general en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Obtiene la certificación en derechos humanos y desarrollo de pueblos indígenas y afrodescendientes dirigidos a las comunidades carífunas de Honduras. Participa en el programa social de auditoría en gran marcha por la integridad y contra la corrupción por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Y actualmente se desempeña como director de la Radio Comunitaria Guajía de Limón Colón en Honduras y trabaja en estudios sobre derechos de la comunidad de Limón, arrojando su experiencia como comunicador social durante 10 años y como investigador promotor de derechos humanos durante 6 años aproximadamente. Hoy tenemos el honor de su presencia en la clase de la Universidad Malcolm Garvey University de la Cuarta Internacional del Movimiento Pan-Africanista. Bienvenido hermano Tito, gracias a los ancestros por su vida y por estar hoy acá. Tito desactiva el micrófono, o sea, activa el micrófono para que lo podamos escuchar. Ahí está. Tito desactiva el micrófono, o sea, activa 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 el micrófono para que lo podamos escuchar. No sé, no sé, activa el micrófono, o sea, activa el micrófono. Ahora sí. Ahora bien. Tenía un poco de dificultad para... porque a veces, muchas veces tenemos ciertas limitantes en lo que respecta a la tecnología. Gracias, hermana Ivette Morales, y también para mí es un honor compartir con ustedes esta clase, esa parte de la historia del pueblo garífuna, que está sentado en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, también en Belice y Nicaragua. Un buen porcentaje de garífunas también radica en Nicaragua. Están haciendo una lucha permanente por conservar, por rescatar su cultura, rescatar el idioma, rescatar parte de lo que tiene que ver con la nación garífuna. Bueno, vamos a hacer una contextualización de la historia del pueblo garífuna porque ha habido una serie de hipótesis en lo que respecta al origen del pueblo garífuna en San Vicente. Cabe destacar, y es importante destacar, que la población garífuna surge en San Vicente, la cultura garífuna surge en San Vicente, no surge de África, sin embargo, hay una conexión directa entre África y San Vicente. Y queremos comenzar un poco a contextualizar un poco la historia. La historia registra la presencia de europeos en el Caribe desde el siglo XVI. Sin embargo, esta evidencia, está evidenciado en los archivos de las indias occidentales de los pueblos amerindios, se habían establecido en la isla de San Vicente mucho más antes que Colón. O sea, de que la presencia indígena en San Vicente es precolombina. Muchos afirman que la presencia indígena surge después de Colón, pero no es de esa historia, pues lo afirma que no es cierto. Estos pueblos probablemente se originaron en el Valle de Orinoco, en América del Sur, y emigraron hacia el norte a través de Trinía y Tobago y las Antillas Menores. En efecto, cuando Cristóbal Colón, en su tercer viaje en el año 1498, pasó cerca de San Vicente, los caribes habían ocupado la isla. Colón y los conquistadores españoles ignoraron a San Vicente y las pequeñas islas granadinas cercanas por sus intereses económicos. Y se centraron en la búsqueda de oro o plata en América Central, América del Sur, según lo que plantea William John, que era el gobernador aquel entonces de la Gran Bretaña en la isla de San Vicente. Sin embargo, antes del año 1498, los nativos indígenas llamaban a la isla Airiúna. En cambio, Colón los nombró San Vicente porque pasó, porque cuando pasó por ahí, era el 22 de enero, el día del santo patrón de Lisboa y Valencia, que se llamaba San Vicente de Zaragoza. Pero algunos cronistas del siglo XVI habrían mencionado y registrado en su encuentro con poblaciones africanas en las Américas, tal como lo afirma Valboa en los siguientes autores y los subsiguientes autores. En el año 1513, Valboa navegó por una ruta para verificar la existencia del Océano Pacífico. Se vio obligado a desviarse por el territorio de una tribu de negros en la península del Darién, que hoy es Panamá. Por otro lado, Peter Muhlenberg describe el encuentro con los negros caribes desde la época de Cristóbal Colón en una isla que la llamaban Yorumen o Yorumen. En el año 14455, los portugueses se encontraron con barcos procedentes de costa de Marfil y Gambia en dirección al Caribe y río Orinoco en Sudamérica, quienes intercambiaban productos con los indígenas de México, Sudamérica y Centroamérica, la cual finalmente fue dispersado por los europeos. Ante esta afirmación, un informe dirigido a la Majestad de España en el año 1515, relata que los indígenas habían estado negociando e intercambiando productos con los africanos desde México, Río Orinoco, Venezuela, San Vicente, Dariengo y Panamá, Trinidad y Tobago y Santa Lucía. El doctor Brian Field describe que la historia de los negros caribes o Garíndagos es ampliamente evidenciada y conocida debido a los diarios de Colón, que escribió sobre la presencia de una civilización africana en San Vicente durante su viaje en el año 1490. En este año, en el año 1500, Cristóbal Colón y los conquistadores españoles notaron que había una civilización africana de gran magnitud que vivía entre la población indígena. Asumieron que llegaron producto de barcos de esclavizados naufragados. Eran conocidos como negros caribes o Garíndagos. Esta población evitó agresivamente el asentamiento europeo en San Vicente en el siglo XVII. ...a 1620, cuando un misionero español se refirió a 500 negros que vivían allí después de que un barco esclavizado portugués se encallara. Sin embargo, Iván Sertima afirma que los Garíndagos o Calipuna, también llamados negros caribes, pertenecen a la nación Garífuna. Los investigadores españoles contribuyeron o construyeron un mito alrededor de la historia de los negros caribes, describiéndolos como descendientes de esclavizados fugitivos. Lo cierto es que los Garíndagos o negros caribes habitaban el Caribe antes de Cristóbal Colón y fueron sobrevivientes de la expedición mandinga que entraron a las Américas en el año 1305. El hecho es que los Garíndagos son de origen mandé y comercializaban con oro y tela y se establecieron en asentamientos en toda la región del Caribe, México, América Central, América del Sur y los Estados Unidos. Estos relatos de los cronistas de aquella época evidencian que los africanos habitaban las Américas mucho antes que Cristóbal Colón. En consecuencia, los primeros europeos en ocupar la isla de San Vicente fueron los franceses en el año 1620-1625 y en su llegada a la isla encontraron al pueblo de Arahuaco y a los Caribes o Calíndagos ya asentados. Durante el año 1628-1635, los Garíndagos fueron sometidos por las fuerzas francesas dirigidas por el aventurero Pierre Blanc y su sobrino Jacques Dale de Paquette, quien impuso la colonia francesa. Los Garíndagos, a raíz de su resistencia al trabajo para construir y mantener las plantaciones de azúcar y cacao de los franceses en el año 1636, el rey Luis XIII proclamó la trata de esclavos africanos en aquella época. Esto autorizó la captura y compra de esclavizados de África, quienes luego fueron transportados como manos de obra a la isla de Martinica, Granada, San Vicente y otras islas de la santidad francesa. Ante la resistencia de los Garíndagos en el año 1600, Francia e Inglaterra firmaron en la isla caribeña el Tratado de San Carlos, que contemplaba que todos los caribes de la santidad menores, excepto los Garíndagos o negros caribes de Dominica y San Vicente, fueran reconocidos como reservas. Sin embargo, los ingleses ignorarían el tratado y terminarían anexando ambas islas en 1763. En el año 1770, los empresarios de las plantaciones describieron que en el lado oeste de la isla estaba ocupada por un pequeño número de caribes amarillos bajo la protección de los colonos franceses, mientras el este del territorio que deseaban los europeos e ingleses, estaba controlado por una población mayor de Garíndagos. Es importante contextualizar que Garíndagos es plural en Garífuna, o sea que en nuestra lengua Garíndagos es el plural de Garífuna. William Young enfatizó que los caribes amarillos y caribes negros eran las dos naciones de personas de origen distinta. Por otro lado, lo que cuenta la historia sobre el origen de los negros caribes es controvertido. Se repiten las versiones con frecuencia, aunque no siempre son consistentes. En relación con el evento histórico, hemos realizado un ejercicio narrativo para presentar las diversas tesis de autores sustentando en los registros coloniales que verifican y aseguran la presencia de africanos exploradores en la isla de San Vicente antes de los europeos. Vamos a pasar un poco sobre supuestos naufragios. Esas son las hipótesis, las contradicciones que se dan en relación al origen Garífuna en San Vicente. Vamos a entonces hacer una cronología de los supuestos naufragios que afirman algunos coronistas europeos. En este orden, a continuación, plantearemos las diversas tesis de los coronistas de los siglos XVI, XVII y XVIII y autores contemporáneos occidentalistas que argumentan el origen de los Garínau desde la versión de los supuestos barcos naufragios en la isla de San Vicente en el Caribe. En ese sentido, en 1667, el comandante británico John Scott escribió un informe para la corona británica explicando que San Vicente estaba poblado por indígenas y negros sobrevivientes del naufragio de dos barcos españoles. Más tarde, en el año 1795, el gobernador británico de San Vicente, William John, explicó en otro informe dirigido a la corona británica que la isla estaba habitada por esclavos negros y resultado del naufragio de dos barcos españoles que se habían hundido cerca de la isla de San Vicente en el año 1635. Por otro lado, Idiáquez señala que dos embarcaciones de esclavos africanos naufragaron en los años 1664 y 1670 y se dirigían a las Andías y Bahamas después del naufragio. Los esclavos o los esclavizados en su mayoría procedentes de Nigeria se escaparon y llegaron a la pequeña isla de Vecchia. William John también planteó en otro informe que los calínagos negros caribes son descendientes de esclavizados fugitivos de los primeros barcos españoles que habrían transportado negros hacia Cuba, Puerto Rico y República Dominicana en el año 1511. Según el informe de John, después del naufragio, los esclavizados del grupo étnico Hebo de Nigeria escaparon y llegaron a la pequeña isla de Vecchia y se mezclaron con otros nativos indígenas resultando los negros caribes. En el mismo orden, el libro de William John plantea que los negros o caribes como se le llama en los últimos años, como se le llamaba en los últimos años, son descendientes de un barco de esclavizados africanos procedentes desde las costas de Benin directamente a Barbados y naufragó alrededor de 1675 en la costa de Vecchia, una pequeña isla a dos millas del sur de San Vicente. Estos negros pertenecían a la tribus guerrera de Moco de África y pronto demostrarían resistencia ante la presencia europea. Brian Edward describió que el origen de los negros caribes de San Vicente radica en el hecho de que hubo un naufragio de un barco en el año 1675 en la isla de Vecchia que traía esclavizados de la tribu de los Mocoes de Benin y junto con los esclavizados fugitivos de Barbados, los caribes rojos produjeron descendencia con los africanos que posteriormente fueron llamados caribes negros. A su vez, diversos autores como Charles Gullit aseguró que el barco de negros esclavizados era de origen holandés y naufragó en la isla de San Vicente en el año 1612, que estos africanos se habrían mezclado con los indígenas nativos en la isla, resultando los negros caribes. resultando los negros caribes. En el año 1646, los cronistas franceses mencionaron por primera vez la existencia de africanos en San Vicente. En otro relato de la crónica francesa describe que en el año 1658 se observó presencia africana en la isla de San Vicente. Probablemente son esclavizados de los caribes. Sin embargo, Marx presenta que dos navíos españoles que viajaban desde España a Cartagena naufragaron en la costa de este de San Vicente en el año 1635 y supuestamente los sobrevivientes fueron encontrados por los primeros colonos ingleses en 1667. Sin embargo, esta hipótesis es cuestionable ya que está claro que los colonos franceses llegaron a la isla mucho más antes en 1667. Sea cual fuera la historia real, lo cierto es que la misma ha estado contenida de una versión favorable al pensamiento eurocéntrico, a los intereses económicos y geopolíticos de una corona que fue capaz de destruir y enterrar la propia historia, la cultura y diversas formas de vida. Se puede apreciar inconsistencia en la fecha descrito por los diversos cronistas y autores contemporáneos, creando un mito de un supuesto naufragio de un barco de esclavizados africanos en la isla de San Vicente, una hipótesis planteada sin fundamento. Vamos entonces a hablar un poquito de la controversia histórica, ¿verdad? Porque si, con tanta hipótesis que se da, obviamente se da una controversia sobre el origen garífuna en San Vicente. Diversos autores de la mirada occidentalista como Elsa Goveya y Brian Edward han planteado su posicionamiento en la tabla del ajedrez de la historia donde señalan que la realidad escrita sobre los garífuna fue para favorecer a los dueños de las plantaciones y justificar las acciones de la corona inglesa y francesa. Este es parte de lo que el contexto histórico sobre la presencia negra, la presencia africana en la isla de San Vicente. Pero como la historia es bastante amplia, vamos a hablar un poco sobre la invención garífuna desde el plano geopolítico. La invención de la historia de los garífuna en la isla de San Vicente fue un mecanismo que hace parte de un discurso colonial basado en su imaginario que produce una visión de sí mismo y destruye su realidad histórica. En la visión colonial es del plano de la geopolítica del conocimiento cuya hegemonía epistémica surge del singular poder de nombrar crear frontera, decidir cuáles conocimientos y comportamientos son o no legítimos establecer una realidad del mundo dominante. Dicha concepción es impuesta a los colonizados para subalternar las sus culturas y sus lenguas llamándosele a esto violencia epistémica para quienes tienen su imaginario invadido y destruido. Esto lo plantea Lander 2000 y también Mingolo en 2007 para legitimar su superioridad y establecer la inferioridad sobre los otros pueblos. Los europeos contaron con conflictos científicos, filósofos e historiadores. Vamos al capítulo 2 de la civilización africana en el origen garífuna. Hay escasos registros coloniales sobre la presencia de africanos en las Américas antes de Cristóbal Colón. Sin embargo, hemos expuesto en el capítulo anterior la afirmación de varios autores sobre el acontecimiento histórico, entre ellos Iván Certima, quien plantea que los garíneos también llamados negros caribes pertenecen a la nación garífuna. Lo cierto es que los garíneos o negros caribes habitaban en el Caribe antes de Cristóbal Colón y fueron sobrevivientes de la expedición africana que entró a las Américas en el año 1305. La expedición mandinga de Abu Bakari en el segundo de Mali comenzó desde África Occidental entre los años 1300 hasta 1311. Este evento registra la presencia de los africanos en las Américas muchos antes que Cristóbal Colón. Estos africanos fueron considerados conductores de la electricidad maestros de la cultura islámica con conocimiento agrícola y astronómica poseían compañías de navegación para medir el tiempo para viajes en el desierto. Mali se convirtió en uno de los grandes imperios sofisticados bajo el reinado de Abu Bakari en el segundo el segundo en 1300 y 1311. Tombuctú la capital de Mali de aquel entonces llegó a ser el centro principal del comercio dominando el mercado transaccional de África y Asia explorando otras tierras negociando con la China India Arabia y finalmente convirtiéndose en potencia en la región mucho antes de la presencia europea. Según apreciaciones del sociólogo portugués Bonaventura de Sousa Santos el conocimiento europeo tuvo una su influencia en el norte de África muchas veces esta historia ha estado ocupada por el pensamiento occidental por lo que se necesita la construcción de epistemología del sur la expedición africana en América tuvo contacto con los aztecas de México los incas de Sudamérica los mayas de Centroamérica los amerindios y arahuacos del Caribe descubriendo descubrimientos recientes en el campo de la lingüística han demostrado sin duda que los olmecas antiguos de México son originalmente de África occidental y que eran pertenecientes al pueblo Mandé según Clyde Clark la escritura Mandé fue descubierta en algunos de los monumentos antiguos de los olmecas en México los incas de Sudamérica y los mayas de Centroamérica la prueba del carbono del carbono 14 indica que la fecha del florecimiento de los negros olmecas 11 11 olmecas 11 personas B aproximadamente de 1500 después de Cristo esta expedición pudo haber entrado a las Américas alrededor de 500 años antes de Cristo procedente de África occidental conectando a Sudamérica Brasil Chile Perú Colombia Ecuador Centroamérica y parte y parte meridional de los Estados Unidos de Norteamérica esto es parte de la un poquito de lo del contexto histórico vamos entonces entrando a la parte que tiene que ver con la civilización africana aquel entonces en la isla de San Vicente los idiomas mandé tienen su origen en la región de Sahara la inmigración determinante de los antiguos africanos condujo al establecimiento de las primeras civilizaciones en Asia navián antiguos musites antiguos etíopes mencionados en la Biblia escritos descritos por algunos historiadores historiadores griegos como hombres sabios primeros en construir la civilización y la mitología condicionamientos astronómicos padres de la medicina como el caso de Intotec la civilización más antigua de los navián ushitex que extendieron por toda la región al norte de Asia África Asia y Egipto entrando un poco sobre la la historia la historia garífuna la historia negra en San Vicente decimos que el prototipo sociolingüístico mandé en el garífuna vamos entonces del origen africano de la lengua garífuna el mandé es considerado una de las raíces lingüistas o lingüísticas más antiguas de África constituye un 40% constituye casi 40 lenguajes de África occidental con más de 200 millones de habitantes en el área localizada en el sureste de Senegal Gambia sur de Mauritania sureste de Mali Guinea Bissau Guinea y Burkina Faso también pequeñas comunidades inaccesibles en diferentes regiones nos trasladamos un poco a la ya la parte la presencia europea en la isla de San Vicente porque desde el momento de la presencia europeos en San Vicente comienza el conflicto con los garínagos primero los franceses que hubo cierta armonía con los garínagos y luego los ingleses que si eran más 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 belicosos o sea que se les generaron más problemas más inestabilidad de la población de aquel entonces de San Vicente debido a que los garínagos se resistieron a trabajar para construir y mantener las plantaciones de azúcar y cacao de los franceses en el Caribe en el año 1636 el rey el Luis 13 proclamó la trata de esclavos esto autorizó la captura y compra de esclavizados de África que fueron transportados como mano de obra a Martinica y otras partes de la santidad francesa en el año 1650 la compañía liquidó y vendió Martinica a Jacques Dail Dupaquet quien después convertiría se convertiría en gobernador hasta su muerte en el año 1658 esta es parte también como contexto histórico de la presencia de los franceses ingleses en la isla de San Vicente como una dice los Garínagos o Garínagos en Dominica bueno los Garínagos o Garínagos en Dominica nos vamos a trasladar a la parte que tiene que ver con la primera guerra entre los Garínagos en la isla de San Vicente con los ingleses cuando el cronista francés Jacques-Baptiste Lavab visitó la isla de San Vicente en el año 1700 describió describió a los Garínagos como una nación organizada y con una poderosa y majestuosa civilización establecida durante siglos tenían control sobre todo de la isla de San Vicente y también denominaban a los caribes amarillos o rojos con el liderazgo de un gran jefe negro denominado Satouye Jean-Baptiste Lavab también afirmó que en el año 1660 se habría formalizado o se formalizó un tratado local entre los gobernantes franceses y los jefes negros caribes y el jefe negro caribe Satouye sin embargo otro colonista francés Victor Hu afirma que en el año 1720 se firmó un tratado de neutralidad entre el gobierno británico y el gobierno francés y Satouye y el jefe Satouye jefe negro del caribe hola permitan no bueno nos centramos en la guerra entre los garíznagos y los arahuacos porque también aparentemente hubo armonía con los arahuacos pero si hubo cierto resquemor hubo cierta tirantez para el año 1720 asumió el poder Satouye 2 el rey garífuna en el consejo de anciano asumiría la responsabilidad heredada por su padre para liderar a su pueblo en momentos de hostilidades ante los intereses y las presiones de los colonos europeos después de después de que los garíznagos reclamaran la tierra poseída por los arahuacos o caribes amerindios o caribes amarillos y que negaron ceder parte de su territorio en el año 1720 el rey garífuna Satouye ordenó a sus hombres a hostiliar a los caribes amarillos mientras estas diferencias estaban en progreso los franceses fueron ganando territorio o ganando terreno gradualmente en la isla los garínagos o los garífunas mantenían control sobre los caribes amarillos este pueblo ante la desesperación buscó alianza con los franceses en Martínica el gobernador francés utilizó este conflicto interno a su beneficio a expensas de los ingleses porque había roto relación con los garínaos los franceses sirvieron de intermediarios para negociar un acuerdo de paz con los franceses en conflicto esa estrategia benefició a los franceses para volver a incursionar en la isla los garínagos por la fuerza llevaron a sus adversarios a un acuerdo de dividir equitativamente las tierras situadas en la costa de Sotavento y firmaron un tratado de preparación de tierra contra entre los arawakos y los garínagos en el año 1720 también hubo cierta hostilidad opa perdón cierta hostilidad en lo que respecta a a la convivencia de los garínagos en en San Vicente vamos a centrarnos un poco sobre la cuando muere Satuye Satuye el líder garífuna vamos a primero antes de de la muerte de Satuye verdad que era el líder garífuna en San Vicente quiero compartir con ustedes parte del tratado un tratado que una regla inglesa de resistencia garífuna en el año 1770 1740 se destapó la guerra se destapó en Europa y y en una escala mundial la guerra de la sucesión austríaca que culminó con una firma del tratado de Eichs la Chapelle en el año 1748 el tratado de Eichs la Chapelle declaró a la isla de San Vicente como territorio neutral y otorgó protección y reconocimiento legítimo a la propiedad de sus nativos habitantes y en su mayoría eran garínagú esta decisión de reconocimiento del territorio de los nativos garínagú es el único evento en la isla europea del siglo XVIII ahora pues entramos a la parte de de la la guerra entre los garínagos hubo también guerra entre los garínagos porque hubo resistencia hubo resistencia la tercera guerra en de los garífunas o de los garínagos en efecto la investigación se desarrolló de tal manera que el 23 de diciembre del año 1772 el primer ministro proclamó a la cámara un extenso conjunto de documentos que remontaba que remontan desde el año 1767 e ilustran las consideraciones que subyacen la decisión de enviar tropa para atacar los garínagos como medida de presión británica sin embargo había generado el interés de un de un público más más amplio de tal manera que la la imprenta londonesa John Almond sacó a principio del año 1773 una edición de estos documentos bajo el título auténtico documento relativo a la expedición de en contra de los negros caribe relacionados con la venta de tierra de la isla de San Vicente o sea de que hubo mucha tirantes mucha mucho hostigamiento a la población garífona en aquella época porque eso fue a raíz de que la resistencia de los garínagos a ser sometido por los ingleses en la de aquel entonces no no hubo cierta no hubo armonía total siempre hubo tirantes y los ingleses se firmó un tratado con los ingleses los franceses fueron incumplidas los tratados y y esto fue que vamos a nosotros pues estaremos expedición de garínagos contra los ingleses también hubo expedición de garínagos contra los ingleses la gran bretaña tenía suficientes problemas para luchar contra tres poderosas naciones europeas a la vez y mantener una guerra que libraba en américa del norte no podía no podría organizar un ataque exitoso para ejercer control sobre la isla de San Vicente porque los garínagos también estaban generando resistencia en en aquella aquella isla pues hubo una declaración del jefe garífona satoye verdad el uso dijo escribió el jefe garífona en 1795 el usurpador amenaza en destruir nuestra nación para tomar posesión de nuestra tierra y nuestros recursos en nombre de Dios nuestros ancestros y la sangre que corre por nuestras venas jamás permitiremos que el invasor destruya nuestra nación y llegue a posesión de nuestros hijos para someterlo a la esclavitud eso fue la declaración de Satoye resistiremos y lucharemos de frente de frente hasta la muerte el legado más grande del que debe prevalecer es la libertad y la justicia para el hogarínago el invasor no tiene derechos sobre nuestras tierras y posiciones jamás permitiremos que nos gobiernen ni destruyan nuestra lengua y cultura para obligarnos a aprender la suya pagaré el precio con sangre y muerte para no ver a mi hijo sometido ante el látigo del hombre blanco jamás seremos esclavos de ellos ni serviremos a sus plantaciones ni sirvientes a sus plantaciones sus intenciones en destruir nuestra nación jamás lo lograrán los garínagos de Yurume nacieron libres nuestra nación es gobernada por conjurisprudencia y prevalecerá la libertad para siempre y es nuestro destino procederemos o permaneceremos en resistencia como una nación libre dice Satuyé en su en su declaración pues aquí también lo traduce en Garifuna es parte de la traducción en Garifuna de la declaración de Joseph Satuyé aquí pues parte de la cronología de esta historia vamos a resumir sobre la muerte de Satuyé porque cuando la muerte de Satuyé eso dio lugar al destiero de los garínagos de San Vicente a pesar de las medidas de seguridad implementadas por el régimen británico los garínagos fueron vistos con frecuencias en las en los bares Liberty Lodge y sin embargo en una pequeña fiesta en la casa del gobierno en ese entonces funcionaba en funcionaba en Monstruo State el capitán Newton de la artillería del y el mayor Wittell de la milicia que asumió el puesto de Sion Hill se molestó al ver a los garínagos y los mantuvo al margen y vigilado de repente se acercaron tanto como para estar al alcance los ingleses le dispararon y se alejaron pero los garínagos esta noche quemaron casas en la valle en el valle de Amo y los y las fincas de en los alrededores nuevamente el pánico creció en la isla sin embargo se disipó el miércoles por la mañana con el desembarco del capitán Campbell con una armada de 46 hombres de Martinica al día siguiente el sábado llegó el capitán Beaver y el capitán Zebra Slough en el en el barco de su majestad Rebuk estos refuerzos vinieron como vinieron muy oportunamente en cuanto a la superioridad superioridad que presenta que presenta la tropa esta es parte de la muerte de Satuye y consecuentemente la expulsión de los garínagos Vicente un a raíz de que muere su jefe supremo verdad insurrección de los garínagos en Yurume también después de la muerte de Satuye hubo una insurrección los garínagos a través de su revolución y su declaración en insurrección después del asesinato de su gran jefe Satuye el 18 de marzo de 1795 el coronel Gordon marcharon a Chate 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 Veleo con un contingente militar desde el norte tomaron la comunidad y mantuvieron a los garínagos bajo control y protegieron efectivamente todas las propiedades para no ser saqueadas sin embargo los garínagos nuevamente se revelan o se revelaron junto a sus pares franceses tomaron un considerable número de personajes ingleses y quemaron la ciudad de Chate Chate Veleo los garínagos destruyeron muchas obras de la corona inglesa y la fortaleza de Wilbur State y asesinó al señor Graham y el superior del ingenio azucarero pasando su cuerpo pasando su cuerpo entre los cilindros del ingenio o sea que aparte de la rebelión de los garínagos después de la muerte de Comor como consecuencia del asesinato de su líder Joseph Satuyer en aquella época resistencia hubo también resistencia insurreccional y vamos a la parte donde la expulsión de los garínagos de San Vicente en aquel entonces vamos a a contextualizar un poco la expulsión de los garínagos de San Vicente a raíz del asesinato de Joseph Satuyer vamos entonces con un poquito de esto había una orden también de destrucción de la nación garífuna la batalla entre los ingleses y los garínagos continuaron de tal manera que en el barco inglés Brunswick llegó a Kingston con 300 hombres de la división 63 bajo el mando del teniente coronel Cogar esta fuerza esta fue la tercera vez que llegaba a reforzar la seguridad de los colonos ante la amenaza y el pánico que vivían pero para ello fue necesario adoptar medidas más enérgicas y parte de los habitantes para su defensa va entonces para ir aterrizando vamos a a llegar a la parte de la expulsión de los garínagos hacia la isla de Roatán o sea que ya esta parte de la historia de la expulsión de la llegada de los garínagos expulsión de San Vicente a la isla de Roatán después de sendas batallas entre los ingleses y los garínagos el ambiente cada día se veía tenso y en junio del año 1796 los garínagos solicitaron ayuda con el gobernador francés de Martinica para ejecutar por completo a los ingleses el gobernador se asustó por la propuesta y decidió contarles a los ingleses sobre el plan de los garínagos sin embargo algunos comandantes franceses actuaron de manera diferente mostraron su disposición de apoyo y alentó a la armada garínagos a aniquilar a los habitantes ingleses sin misericordia aprovechando que el enemigo esté dependiendo o desprevenido durante la celebración de San Patricio en efecto la tropa garínagos de la armada de la república perpetraron durante la noche penetraron durante la noche la ciudad y destruyeron las propiedades y quemaron las plantaciones casas bienes de los colones ingleses este hecho demostró claramente ante los ingleses que no se podía mantener la paz con los garínagos por tal razón el comité de empresarios de plantaciones había instruido a sus agentes europeos a que uno a que uno u otro deben ser expulsados de la isla el gobernador del gobernador y el consejo de plantaciones declararon estado de emergencia y esto por ello que el general Hunter envió una carta al comandante Duvalier notificando que los garíneos serían removidos de la isla Duvalier fue el hijo de Satuye que asumió el poder después del asesinato de su padre la declaración sobre los garíneos negros caribes de la isla de San Vicente publicado en Inglaterra en 1795 justifica que las acciones tomadas por los ingleses tienen un poderoso argumento de los que los garíneos deben ser eliminados de la isla porque estos porque esos bárbaros son enemigos nacionales los negros caribes jamás serán serán franceses o sea que parte de la la llegada para ir finalizando la llegada de los garíneos a Roatán en un 12 de abril de 1797 después de su expulsión primero fueron fueron confinados en la isla de Valixeu una isla inhóspita cerca de de San Vicente y cerca también de Vecchia consecuencia de la expulsión de de fuera de San Vicente la expulsión fuera de San Vicente el convoy de 10 barcos de la naval británica se dirigió primeramente a Granada donde tomaron agua desde allí la flotilla que también transportaba 300 inválidos inválidos militares británicos navegó a Point Royal en Jamaica donde pasaron dos semanas recogiendo suministros y realizando reparaciones la flota que conformaba el HMS experiment buque de guerra de 20 cañones transportaba con transporte con 16 cañones Veyton transporte armado transportaban los dos barcos de John Mary estaba con tan deshabilitados que los de Ainagú a bordo fueron transferidos a otros barcos el viaje no estuvo exento exento de incidencia Port Royal era el lugar obligado el puerto más conocido por los ingleses en el Caribe Occidental en este lugar había sido objeto de frecuente disputa entre ingleses y españoles desde 1638 por lo menos para ser para ese ejemplo para ese tiempo los ingleses habían elaborado unos siete mapas a gran escala de puertos entre los años 1742 y 1785 los garínagos que fueron expulsados de San Vicente aquel entonces fueron que llegaron a Vecchia salieron de San Vicente hacia Vecchia fueron 722 hombres llegaron a Roatán 663 mujeres salieron de Vecchia 806 y llegaron a Roatán 720 niños salieron de Vecchia 720 llegaron a Roatán 643 total de garínagos llegados a Roatán en 12 de abril de 1797 fueron 2026 o sea que en la travesía entre San Vicente hacia Roatán hubo incidentes donde murieron muchos habitantes muchos negros en condiciones infrahumanas en el proceso de su expulsión a San Vicente de San Vicente ahora este vamos entonces a hablar un poco vamos a resumir vamos a hablar un poco sobre Barauda que también cumplió un papel importante en la lucha por la sobrevivencia de la población negra en San Vicente una de las mujeres más destacadas de la resistencia garífuna en la isla de San Vicente fue Barauda la esposa del rey Joseph Satoyed Barauda tuvo tres hijos dos varones y una mujer el primero Satoyed hijo fue coronel y jefe de brigada en cambio sus hijas la joven princesa Gunisi Satoyed acompañó a su madre en la organización de la resistencia la mujer garífuna y el otro jovencito Yulisi Satoyed también fue combatiente a pesar de su edad fue incorporado a la lucha armada donde estaba su hermano mayor Barauda fue una mujer combativa valiente y con carácter formó parte de la planificación de la estrategia de luchas ante la amenaza del enemigo también estuvo enfrente de las batallas que libraban así es que es parte de la la parte de la historia garífuna donde pues hay una serie de hipótesis en lo que respecta a su origen pero nosotros nos centramos más a que fue producto de la expedición africana hacia el Caribe hacia Centroamérica y hacia otras latitudes que en su permanencia en la isla de San Vicente pues al encontrarse con los grupos de los amerindios sobre todo los los arawakos se formó una nueva sociedad que es la garífuna nosotros afirmamos con todo lo que hemos lo que hemos narrado aquí en esa parte de la historia que nosotros hasta el sol de hoy conservamos nuestra lengua decimos nosotros que los pueblos que son totalmente esclavizados terminan hablando la lengua del conquistador por eso que afirmamos nosotros que por la lucha que se desarrolló en San Vicente para no ser sometidos por los franceses ni por los ingleses es que nosotros como garífunas a esta altura mantenemos nuestra lengua intacta con algunas variaciones obviamente con algunos conceptos castellanizados sin embargo mantenemos la lengua y por eso que afirmamos que nunca fuimos esclavos porque mantuvimos la lengua y en los países donde se habla garífuna en Guatemala en Honduras en Belice Nicaragua están luchando para recuperar su idioma con eso pues concluimos con parte de esa historia nuestra parte de la historia garífuna en el marco del mes de la herencia garífuna en Honduras porque en Honduras se ha declarado el mes de abril como mes de la herencia garífuna en Honduras es un decreto que ya pues el gobierno de la república a través del congreso nacional lo declara como mes de la herencia garífuna en Honduras en relación a esta parte de la historia de nuestra trayectoria desde África se cree que parte de la población africana que llegó a San Vicente eran de Benín de Tobo de esos países pequeños países y de Nigeria Tobo Benín y de Nigeria se cree que esa población africana fueron las que hicieron esa expedición hacia el Caribe y ahí se formó una sociedad como los Arawakos donde se forma la sociedad garífuna que hoy en día vivimos en Centroamérica Honduras Guatemala Belice y Nicaragua con eso pues concluimos con esta narrativa que sabemos nosotros que la historia no es absoluta siempre tiene cierta relatividad la historia pero esa historia es la que más se ajusta a la realidad porque muchos han escrito historias sobre nosotros y la han escrito a conveniencia de ellos esta historia pues la ha escrito el antropólogo Andoni Castillo que pues ha centrado su trabajo en la investigación antropológica y una investigación profunda sobre nuestra historia contemporánea gracias a ustedes muy bien compañero profesor tito muchas gracias por su por su disertación profesor fidel usted está en línea si el profesor fidel fidel bueno si no sé si está por ahí profesor fidel bueno profesor un bol usted quisiera decir algo con respecto o agregar algo a lo que ha hablado el profesor tito valentín y tuve dificultades en abrir el micrófono siga profesor en si quiero hablar y luego intervino después bien bien muy buenas tardes buenas tardes estimado amigo muchísimas gracias por la brillante disertación y aprovecho la ocasión para enviar por medio suyo un caluroso saludo al hermano Andoni Castillo a quien conozco desde varias décadas y bueno sencillamente me surgía una inquietud para que me la aclare por favor si el idioma de los Garifuna tiene que ver más con una mezcla de las tribus de las tribus con las que se encontraron en el Caribe o cuál es la base fundamental del Garifuna como tal cuál es la población Garifuna numéricamente en este momento y por qué se prevalece más el nombre de San Basilio al nombre autótono de la isla porque al enunciar el San Basilio quiere decir que ya estaban los españoles mucho antes de que los Garifunas hubiesen llegado a ese espacio cuál es el nombre original de esas tierras muchas gracias si bueno la primera pregunta consiste en cuanto vamos a ver qué 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 nivel de lenguaje hay participan yo creo que hay una hay una ok perfecto la lengua Garifuna lo conforma la lengua arawaka que hay un 60% de lengua arawaka hay un 30% de lengua de origen africano y hay un porcentaje el último porcentaje de la lengua francesa por ejemplo en Garifuna nos decimos simisi que en francés chemis viene del francés hay algunas palabras de origen africano como de origen caribe que es más imperativo porque en la lengua Garifuna la mujer tiene un tiene su tiene un lenguaje diferente que al hombre por ejemplo la mujer Garifuna puede decir a un hijo ven 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 para acá la mujer puede decirle hagabunu venid para acá pero el hombre Garifuna le dice que es lo mismo es más imperativo es más 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 demando por ejemplo la mujer Garifuna dice pero el hombre Garifuna dice guayumu guayumu es cangrejo que es lo mismo pero la mujer dice un concepto diferente y el hombre dice otro concepto diferente pero no en todos los vocablos por ejemplo decir por ejemplo decir mi cayuco mi canoa el hombre le dice yagana pero la mujer dice nugune o sea que son dos cosas son conceptos diferentes entonces eso se cree de que hubo más relación del concepto arahuaco que la mujer siempre se quedó con el concepto arahuaco y el hombre se quedó con la lengua de origen africano verdad entonces hay una buena población una parte de la lengua que es de origen francés por ejemplo decía plato que es así guanda las diez viernes samudi que es sábado en garifuna es samadhi en francés o sea hay una hay una serie de vocablos entre francés el arahuaco y algunos conceptos de origen africano que conforman la lengua actualmente de acuerdo al censo que se elaboró en hondura hay alrededor de de 85 mil garífunas en todo el territorio hondureño pero esos datos creemos nosotros que son hipotéticos creemos nosotros que no al actualizar el censo estamos seguros que hay mucho más más cantidad de garífunas en el país cuál es la otra tercera creo que me hizo tercera tres preguntas sobre la lengua la conformación de los conceptos de la lengua el nombre el nombre del lugar el nombre original de la isla este dato de la historia no sé por qué se quedó con San Vicente porque originalmente se llamaba Yurume o sea que nosotros los garífunas siempre le decimos Yurume verdad y por la recuerden también que la muchas veces la influencia de las religiones terminan sometiendo los pueblos verdad con con los por los nombres creemos nosotros que porque como pasó Colón por ahí o era el día de San Vicente de Zaragoza verdad que era el patrón de algunos países de la Europa se quedó con ese nombre pero el lugar y en la actualidad siempre le decimos Yurume verdad que es el nombre original bien profesor Tito el profesor el profesor Fidel si ahora está en línea bueno sí realmente una exposición muy ilustrativa muy buena la exposición porque ha habido mucha invisibilización realmente del pueblo garífona y y ahí y tenemos muchas confusiones precisamente por esa característica propia con el pueblo arawak el pueblo arawak es un pueblo que todavía también para estudiar la raíz propia garífona también está muy poco estudiada en la profundidad del origen de ese pueblo realmente ¿qué sabe usted profesor acerca del origen del pueblo arawak es el mismo pueblo que se extendió por américa se habla de ese pueblo que pasó por el estrecho de berín que también provenía antiguamente de áfrica pero hay muchas realmente vacíos del conocimiento de las auténticas raíces de esos de esos pueblos ¿qué nos puede contar? profesor si puedes activar el micrófono si me escuchan ahora ahora me escuchan si si ok de lo que sabemos que los arawak son provenientes de los de los indios taínos que vivían en la habitaban en la costa las antillas mayores cuba y las antillas más de barlovento entonces y traficaban o sea de quien comerciaban esos esos grupos indígenas comerciaban y también habitaban en el Darién hoy es Panamá entonces eran eran expertos en navegación navegaban cruzaban el Caribe y se establecieron en en la isla de San Vicente mucho antes que llegaran los Garín porque los negros cuando llegan los negros las expediciones negras a San Vicente o a Yurume ya existían los indios arahuacos ya existían los indios arahuacos pero esta parte de de la de la travesía hacia hacia a lo que usted me afirma ahora desconozco esa parte debo investigarlo a profundizar para tener mayor argumento en lo que respecta a esta parte de la travesía de los si son los mismos arahuacos que atravesaban el el que llegaban pues navegaban y que llegaban a lugares muy muy lejanos pero sí lo que sí sé que son provenientes de los taínos es un subgrupo de los taínos que habitaban en la isla del caribe en la isla desde las antías mayores hasta las antías menores en creen también que los huayú que es una población indígena que radica en Venezuela en las montañas de Venezuela tienen mucha similitud con la cultura arahuaca nosotros los garífonos asumimos más cultura arahuaca que africana la forma de nuestra producción la forma de producción la producción agrícola o sea que es propiamente arahuaca la forma de producir los alimentos en lo que respecta cuya base es los tubérculos es propiamente arahuaca la forma de construir de preparar la yuca de deshidratar la yuca para hacer torta de cazabe es propiamente arahuaca o sea de que nuestros utensilios de cocina para elaborar los productos naturales son totalmente arahuacas lo hemos lo afirmamos de acuerdo a la investigación porque los guayú en Venezuela tienen la misma cultura entonces se cree que hay una conexión directa entre los arahuacos y los guayú en las montañas en la selva venezolana sí Nila 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 hablar a ver si podemos conectarla Nila desactive su micrófono o sea active su micrófono porque está desactivado sáquen el silencio aquí me figura que sí a ver vamos a sí Nila tiene que activarlo Nila tiene que activarlo tiene que sacarle el silencio a mí me costó ahora también quitarle a Mar quizá bueno ahí mientras Nila desactiva Ivette nuestra compañera Ivette desde Guatemala sí muchas gracias gracias Tito por este antecedente tan tan impresionante para mí tan rico en relación al pueblo negro garipuna y yo tengo ahorita que explicas el 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 de cultivo y también los utensilios para la alimentación tienen que ver con el pueblo arahuaco me gustaría saber en relación a las danzas porque yo he visto danzas y cantos que cuando uno busca algo sobre el pueblo africano se parecen mucho en relación a las danzas y al canto y lo otro es sobre la espiritualidad que también me da la impresión que que ahí entre la danza el canto y la espiritualidad que no es que sean separados estos tres tienen mucho de de África mucha herencia africana ahí los sarahuacos quizás no lograron incidir mucho no sé si tienes mucha razón hermana Iber tienes mucha razón alguna la danza lo que tiene que ver con quizás sufrió algunas modificaciones en en San Vicente en la isla de San Vicente sin embargo la danza el canto la forma de la expresión al momento de cantar es africano es africano la danza por ejemplo el que es una es una es una es un sincretismo cultural nuestro logaritmo es meramente africano sin embargo quizás en en San Vicente sufrió ciertas algunas modificaciones pero muy pequeña muy y quizás insignificativa cuál era la otra el canto el el espiritualidad la espiritualidad también es muy africano pero recuerde también que los grupos indígenas también son muy son muy espirituales pero en su forma en su forma diferente quizás pero son muy espirituales los grupos indígenas del Caribe entonces creo que se complementaron esa espiritualidad se complementó en la isla de San Vicente con los conceptos de origen africano y los conceptos de origen de origen indígena se se entrelazaron para hacer mucho más rico este esta parte es así ese sincretismo cultural sí qué decía mamá hola ok sí Lito sí a ver mientras Nila sí Lito sí Lito ahí tienes la palabra hola 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 no se escucha ¿no? sí se escucha se escucha sí muy bajito intento entonces ser concreto muchas gracias por la exposición Tito mi consulta me perdí un poco qué son los caribes amarillos una cosa y lo otro quizás repasar un poquito que parece que estuvieron por el sur el cono sur de América Chile Brasil etcétera donde se puede buscar un poco más de información al respecto muy amable perfecto perfecto los indios caribes a ellos se le dominaban los ingleses arawak porque como son que eran son caribeños entonces lo denominaban lo diferenciaban con indios rojos e indio indio amarillo ahora los garinagos verdad lo denominaban siempre con negros caribes o sea la diferenciación es que los 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 arawak los aborígenes de la isla le decían indios amarillos o indios rojos así lo clasificaban y se cree de acuerdo a los datos de la historia que estos indios los arawak comerciaban o tenían esa capacidad de navegar entre entre Venezuela a través de a través de Trinidad y Tobago y a través de llegaban a Brasil entonces comerciaban incluso hubo la armonía con los negros caribos con los africanos es que hacían casi el mismo papel o sea de que la expedición africana hacia las islas de San Vicente se hizo con el espíritu de comerciar comerciar oro comerciar otro tipo de productos en aquella época entonces hubo armonía porque incluso los mismos arawakos hacían el mismo papel hacia Sudamérica o sea que se cree que la expedición que desarrollaban los arawakos era a través pasaban por Martínica no pasaban por perdón por Trinidad y Tobago porque y por la zona de por la zona del Orinoco porque el río Orinoco justamente desemboca casi enfrente de las de las costas de Martínica entonces ese era el corredor que se cree que hacían los indios arawakos hacia la zona de Venezuela verdad hacia otras 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 naciones del del sur de América eso es incluso de acuerdo a ese dato histórico también los expediciones los 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 africanos incluso ya ya navegaban por esa zona antes de Colón porque cuando Colón llega de a las Américas ya había presencia africana ya mucho más mucho más antes ya había presencia arawaka en la zona entonces ese era el comercio donde que les permitía a ellos desarrollar desde la isla de San Vicente de esas islas de las andías menores hacia las costas de algunos países de América del Sur muchas gracias Tito Elsa hola buenos días si si me hago escuchar si si muy buenos días como siempre saludos y agradezco los encuentros domingueros para enterarnos y reconocernos agradezco muy 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 especialmente al conferencista de hoy compañero me gustaría que por favor nos deje bibliografía mi inquietud va en el mismo sentido delito nos gustaría bibliografía para poder profundizar en algunos conceptos y también si es posible su correo y su teléfono para estar en comunicación yo particularmente estoy muy interesada en estos temas en conocer nuestra historia y plantear desde ahí nuestras potencias y fortalezas muchas gracias muchas gracias muchas gracias definitivamente la historia negra mucha mucha de la historia negra han sido escritas por personas que no tienen que ver con nuestra historia y muchas veces la historia que otros escriben por nosotros lo hacen desde la forma de sus propios intereses este documento que le presento acá es un documento es el que más se acerca a la realidad de la historia de Garifuna es de el doctor Andoni Castillo es un antropólogo un investigador verdad un tremendo compilador de la historia de nuestra la historia nuestra que es la que se acerca a la realidad yo he escrito yo he leído varios libros sobre la historia de Garifuna pero todo toda esa historia no 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 ajusta no se ajusta a la verdad muchas de esas historias con sentido cuando los europeos lo hacen lo hacen desde el punto de vista eurocentrista y eso es y ese es un problema este es el documento se llama la revolución de la resistencia insurreccional de la revolución Garifuna es escrito por Andoni Castillo es un documento nuevo verdad y creo que es el último que ha publicado sobre la historia de los Garifuna es un libro muy interesante donde plasma nuestra historia y nos puedes comentar cómo conseguirlo sí a través de puede a través de Amazon lo puede conseguir gracias sí puede conseguir el libro a través de Amazon está en línea se llama resistencia insurreccional de la revolución Garifuna interesante el documento Antony Castillo Andoni Andoni Castillo Andoni Andoni sí gracias como llama como llama profesor Andoni Castillo Pérez Andoni Castillo creo que voy a acercar a ver si lo pueden leer sí voy a voy a anotar voy a dejar escrito todo sí Andoni Castillo Pérez ahí lo escribió Fabián justo que lo iba a escribir bien perfecto el título profesor insurrección Garifuna se llama resistencia insurreccional de la revolución Garifuna resistencia insurreccional de la revolución Garifuna ya lo vamos a pasar por el por los chat también del whatsapp Fabián vos querías hablar tenías la mano levantada hola Fabián hola que tal buenas tardes buenas tardes gracias profesor por la por la información por su aporte mientras usted mientras usted hablaba tuve un recuerdo por medio uno de un hecho noticioso que me llevó acá en Pablo de Colombia hace unos años más de una década quizás sufrieron un golpe de estado allá en Honduras si pero de ahí viendo esas noticias tuve como pude conocer a través de la noticia que había población pues negra y africana ya 2009 creo que fue el golpe de estado si y preguntándole más que todo por la actualidad de la población y la comunidad negro africana en Honduras qué impactos tuvo ese golpe de estado y cómo podemos determinar la vivencia de la población negro africana en Honduras hoy por hoy pos golpe de estado perfecto el golpe de estado perpetrado en Honduras el 28 de junio del 2009 afectó a la población hondureña en general verdad afectó totalmente a la población porque hubo una inestabilidad política verdad casi de casi 10 años hubo desmovilización de personas hubo violencia hubo asesinatos hubo desapariciones forzosas en el país y esto también afectó a la población negra porque después del golpe de estado hubo cierta reforma del gobierno depuesto a favor de las tierras de las comunidades a favor del territorio de las comunidades negras sin embargo después del golpe de estado estas reformas desaparecieron o sea de que la abolieron la abolió el gobierno entrante verdad y esto agudizó la situación del conflicto del territorio en la población garífuna y efectivamente en Honduras hay una buena población garífuna o sea de que hay cuántos departamentos del departamento de Cortés Atlántida Colón y gracias a Dios casi bueno en todos los departamentos costeros de Honduras desde el departamento de Cortés Atlántida Colón donde yo vivo verdad el departamento de Colón donde yo vivo el departamento de de gracias a Dios está poblada por garífuna verdad se cree que de acuerdo a la al al censo que no está actualizado se cree que hay 85 mil garífunas en Honduras que creemos nosotros que es una es un dato que se queda queda muy corta porque nosotros creemos que si se actualizara el censo poblacional en el país hay más de personas negras que esta cantidad si afectó bastante pero quiero decirles que ahorita está gobernando un partido de izquierda en el país verdad que el partido libertario de fundación pero no ha habido no se ha traducido en beneficio de la población sin embargo ha habido se está haciendo la fuerza para lograr algunas conquistas en lo que respecta a la protección del territorio hay dos tres demandas que la organización fraternal negra hondureña ha presentado en contra del estado de Honduras por la violación al derecho territorial de la población garífuna ha sido fueron ganadas las demandas ante la corte interamericana de derechos humanos sin embargo el estado el estado en la actualidad no ha cumplido para resarcir los daños que fueron a que fueron objeto a la población negra entonces vemos nosotros que tanto los partidos de derecha como de izquierda sentimos nosotros que no hacen una labor efectiva una acción afirmativa para los de la población negra no lo hemos visto hemos visto mayor agresión del gobierno pasado que era el partido de derecha de nacionalista ahora el partido de izquierda era mucho más agresivo que el partido que hace poco dejó el poder cuyo jefe está preso en Nueva York por acusado de narcotráfico entonces ahí estamos en la lucha permanente para que se para que se reinvindiquen nuestros derechos sobre todo al territorio porque como vivimos en la costa norte de Honduras son tierras muy apetecidas para el gran capital para implementar proyectos megaturísticos y entonces esto afecta nuestra estabilidad esto se convierte en una amenaza para nuestra convivencia en la costa caribe del palo bien alguien más quisiera preguntar sobre la clase de hoy sobre la población garífuna alguna duda alguna pregunta sobre lo que el profesor ha leído bueno no yo solo quería hacer otro comentario acabo de hacer una llamada a un miembro del pueblo arawak en la sierra y para darle porque no me quería quedar con la curiosidad y les comento que me dice que sí que es el mismo que es la misma comunidad yo vivo en una sierra prácticamente a muy escasos espacios de la de la de la nieve porque es el pico más alto que hay en américa la sierra nevada de santa marta en el pico colón y ese espacio pues la vestimenta de ellos y todo ha cambiado por el clima claro por el clima donde están ubicados pero dicen que su origen estaba primero sí en la en la playa pero que vienen de centroamérica y vienen del pueblo caribe entonces que lo que pasa es que el caribe se ha expandido por varias regiones ha adoptado nombres y ha adoptado y pero que ha tenido siempre la tendencia a fusionarse con el pueblo negro sí que ha tenido esa atracción por el pueblo negro y él con una carcajada me dice nos gustan mucho las negras qué interesante qué interesante sí bueno entonces espero haberles haberse haber quedado ya aclaradas las dudas debo retirarme porque tengo una acción que realizar ahora ha sido un enorme placer me he sentido muy honrado de haber compartido esta mañana con ustedes no sé si Luis Luis quiere hablar levantó la mano entonces con con Fabián Rianco siempre siempre está pendiente de mis programas en la radio porque había pensado desarrollar esta actividad por la radio a través de la radio sin embargo en la radio hay otros factores que me me iban a impedir concentrarme entonces decidí hacerlo desde mi casa verdad y ha sido realmente un aprendizaje y ha sido un enorme placer me he sentido honrado de de tenerlos como interlocutores en este programa el día de hoy muchas gracias profesor Tito nosotros también usted sabe que esta clase bueno fue medio accidentada y postergada y postergada pero por fin se dio por fin se dio el profesor Tito Tito Valentín es nuestro profesor de la Marcon Garvey y ya es parte de nuestro movimiento desde hace muchos años y siempre está también al pendiente de todo lo que va pasando en diferentes partes de de los países así como me ha hecho una entrevista a mí en varias ocasiones una entrevista a Uy a miembros del movimiento para saber la realidad y que y que el pueblo de Honduras sepa la realidad y sepa que hay otros negros también que estamos dispersos por por otras partes del mundo de otros países y y él es uno de los encargados de llevar esa voz a su a su país al pueblo negro de Honduras el pueblo garista así que muy agradecidos profesor Tito de que hoy haya estado haya podido estar presente muchísimas gracias muchas gracias y bueno y hasta pronto y nos mantenemos en contacto Ujuru gracias Ujuru muchas gracias Ujuru un saludo 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 Gracias.